¡Hola! Así que hoy voy a compartir con ustedes lo que tengo en mi iPhone Primero quiero mostrarles mi forro del iPhone que es súper lindo y lo compré en Amazon Y es como Blancanieves agarrando la manzana y la manzana es como la manzana que el iPhone tiene ahí Y me pareció súper lindo, costó como 7 dólares, algo así Y yo tengo el iPhone 6S rosado Y quiero decirles si alguno tiene el iPhone 6 y quiere comprar el 6S En verdad me parece que no vale para nada la pena Yo lo compré solamente porque era rosado y es como básicamente el mismo teléfono Así que si planean cambiar su teléfono, creo que vale más la pena que esperen a que salga el iPhone 7 Pero bueno, voy a compartir lo que hay en mi iPhone Y me aseguré que las apps que les voy a contar estén disponibles en Android Porque yo sé que es súper injusto hablar como de apps que solo estén en iPhone Entonces, bueno, en general los apps que yo tengo son súper súper básicos Y miren, mi fondo de pantalla es que es el más adorable del mundo Un dibujo que nos hizo una seguidora que muchísimas gracias Y somos el gordo y yo, me pareció demasiado adorable este dibujito En mi iPhone puede encontrar que tengo millones de correos Miles, no millones, miles de correos sin leer Y soy gordo siempre lo molesta demasiado Pero yo, bueno, no sé En serio yo, no sé Es que me llega con mucho spam y yo no lo leo y no lo borro Porque, ¡ah! ¡Oh my gosh! Esto es súper cool Ahora, antes en el iPhone no se podía borrar Como cuando te llegaban los correos no los podías borrar Pero ahora le das así a un ladito y se borran los correos Y es súper cool Salen como que las apps más utilizadas de un lado o algo así O sea, si le das así a un ladito Como así Salen como las apps más utilizadas No sé si las más utilizadas o las más populares No sé Pero, o las más recientes Y salen también unas noticias y la gente con la que has hablado Pero entonces, bueno, voy a Creo que les voy a mostrar esas apps que están ahí primero Porque igual son apps de las cuales planea hablar Entonces, a ver Sale primero Snops Que Snops es un app Que... Les quería hablar de ese app Porque miren Es un app que yo les he hablado antes Y antes era como para organizar cosas Y como... Tú podías tener como... Imagínense como un closet ficticio Entonces, a mí me gustaba Porque yo podía como tomarle fotos a algo Y tener como colecciones de cosas Y puedes tenerlo como público o privado Entonces yo tenía algunas colecciones públicas Y les ponía así como que maquillajes que me gustaban Y cosas así Y también tenía colecciones privadas Que sí Yo me acuerdo que tenía como unas llaves ahí puestas Así como que Estas llaves están guardadas de tal lugar Y me parecía súper cool así para utilizarlo como En ese sentido Pues para tener como tus cosas organizadas Pero ahora lo cambiaron Y yo he visto como Muchas apps de las cuales yo he estado utilizando O sea, no esas apps súper populares Sino apps que uno descubre y le gustan Que las han ido cambiando como poco a poco A que sean como más similares A redes sociales Y eso me parece súper cool Porque a mí me encantan las redes sociales Y snobs lo cambiaron A que sea más como una red social Y ahora lo que le pusieron Fue una cosa llamada intereses Y entonces en estos intereses Es como que Es como Que puedes tomar Ya, creo que llegó el gordo Gordo, ¿estás ahí? Hola gordo Hola amor Bueno, ajá Les estaba diciendo que Entonces Ahora tienen como unos intereses En el app Y entonces Puedes ver como Por ejemplo A mí me interesa el maquillaje Entonces la gente sube Fotos de maquillaje A ese interés Entonces puedo como Inspirarme Y también vi como interés De uñas Que A mí A mí me encanta ver cosas de uñas Aunque no las puedo hacer nunca Pero me gusta Puedes como unirte Entonces tipo Seguir ese interés Entonces es como No sigues a una persona Sino que sigues Posts que ponen la gente De esa cosa en particular Es como un hashtag Pero no es un hashtag Porque estás siguiendo como Un tema Entonces es bien cool Pues También hay intereses como masculinos Que si se va todo de goma Y yo como que Ok Veo como alguien podría seguir eso Pero Yo no soy ese alguien Y tú también puedes Publicar cosas A un interés Entonces Como Si yo tomo una foto Que si este maquillaje Yo podría subirlo A el interés De maquillaje No Estoy como MakeupLocalipse Que MakeupLocalipse Ya no lo estoy utilizando Tanto ese nombre Porque es súper complicado De hecho Si me siguen en Facebook Que Si no me siguen Ahora tengo un nombre nuevo En Facebook Ahora Para buscarme en Facebook Solo escriben en Facebook Mariale Y ahora estoy verificada Yay Y Mi nombre en Facebook Ahora es Facebook.com Slash Mariale Oficial Que suena como súper raro Eso Mariale Oficial Pero fue lo que me dio Facebook Así que Gracias Facebook Por darme Mariale Oficial Pero bueno Entonces Facebook También es una de las apps Que más uso Yo soy súper adicta A Facebook Yo como que Uso Facebook Todo el tiempo Porque yo lo uso Para mí Como que yo Me entretiene ver Facebook Me entretiene revisar Facebook Y ver como que Que están haciendo Las Kardashians Porque Mi Facebook Por alguna razón Todo es noticias De las Kardashians Así como que hay veces Que estoy harta ya Como que no quiero saber más De las Kardashians Pero yo Le he dado muchos likes A páginas como de noticias De entretenimiento Aquí en Estados Unidos Y me salen muchas cosas Sobre ellas También Sigo cosas como de negocios Y de economía Y de ciencias Es como Básicamente Todas las noticias Las leo en Facebook Y sí Me entretiene Y también sé Sobre mi familia Es como el lugar Donde voy Para saber sobre todo Porque sé sobre Mis amistades Mi familia Las noticias Las Kardashians Entonces sí Me gusta Me gusta mucho Facebook De verdad que lo uso Bastante Pero bastante Ah bueno Les estaba diciendo Snapchat Snapchat Es raro Yo lo uso En los días Que estoy haciendo algo Yo sí no estoy haciendo nada No uso Snapchat Pero es como Que voy a hacer Un Snap sobre Hay veces que hago Un Snap así Todos locos Como que Saben los efectos Esos que salen En Snapchat Que No sé si salen En Android Sinceramente Ah sé que La aplicación Esa que les dije Snops Están en Android Facebook Obviamente Está en Android Natcha Está en Android Pero hay unos efectos Que empezaron a salir ¿Se acuerdan? Que yo hice El maquillaje Arcoiris Ese efecto Yo no sé Si estaba En Android Eso no lo sé Es que yo no No tengo Android De hecho me quiero Comprar un Android Para poder tener los dos Para poder darles Recomendaciones Para las dos cosas Porque no Me da cosas No Me da cosas Me da como Tristeza No poder Recomendarles bien Aplicaciones Para Android Pero bueno Ok Ah miren Yo mi teléfono Tengo Yo Intenté organizar Mi teléfono Porque el último Que hay en mi iPhone Que dice El teléfono Está súper desordenado Pero intenté organizarlo Y entonces Ahora tengo También como Carpetas Entonces tengo La carpeta de Instagram La carpeta de Instagram No La carpeta de fotografía La carpeta de fotografía Lo que pasa es que La relaciono con Instagram Y en la carpeta de fotografía Tengo como varios apps Que en verdad No los uso casi Porque son apps Que antes Los necesitaba Por ejemplo Cuando quería subir Una foto más pequeña En Instagram O para ajustarle los colores Pero ahora todo eso Se puede hacer directo En Instagram Entonces Ya no las uso Pero sí Tengo esos apps Instagram sacó Un app nuevo Que es como para hacer Como foticos animadas Que se llama Boomerang Si les gusta Chequenlo Pero Yo No sé No me llama tanto la atención Otra app que me gusta muchísimo Es Spotify Siempre les hablo de este app Que es para música Es un app Que Es que me encanta Me encanta demasiado este app De hecho Me acuerdo cuando nos mudamos Para acá Para Estados Unidos Spotify Tiene servicio Que puedes pagar Y cuando pagas Te da como Algunas cosas Como que por ejemplo Tú puedes saltar Todas las canciones Que quieras Cuando no pagas Solo puedes saltar Cierto número de canciones Te salen publicidad Cosas así Y el gordo como que Quiero mi Spotify Pago Porque lo usamos mucho Yo me rehusaba Yo así como que No Eso es un lujo No vamos a pagar eso No vamos a gastar dinero en eso Pero el gordo Lo pidió de regalo de Navidad El Spotify pago Y gracias a Dios Que lo pidió Porque en serio Yo uso Spotify Todos los días Cuando hago ejercicio A veces cuando me baño Cuando estoy por la casa Y es un app genial Pero lo hay gratuito Y te dejas escuchar música Y lo mejor es que Tienen como playlist Según tu humor Según Según todo Según Día lluvioso Playlist Es como genial Miren Esto les quiero decir Tengo Tengo distintas carpetas Tengo la carpeta De juegos Tengo una que se llama MoneySess Esa creo que ya la tenía hace tiempo Pero me equivoqué Porque tengo una que es de viajes Y abrí otra que es Aerolíneas Como pueden ver Mi teléfono está en Spanglish Como yo Hay una que se llama Travel Y otra que se llama Aerolíneas Porque yo hago cosas en español En inglés Pero un juego Que yo el otro día estaba jugando En mi canal personal Que es Mariales Sin Patuque Y todo el mundo me preguntó Cuál era el juego Que es el juego De mi cabra loca Me encanta ese juego Se llama Mountain Goat Mountain Es buenísimo el juego Tienen que Es buenísimo Es buenísimo Tengo el app de YouNow Que YouNow me encanta Y me meto con el celular Y YouNow Es como para hacer streaming Como videos en vivo Y si quieren Me pueden seguir ahí Soy YouNow.com Slash Marialemarrero Y si me siguen ahí Lo que hace es que Cuando yo Hago un stream Les avisa Para que se puedan meter Y verme Mi app de Disney Lo amo Amo mi app de Disney Aunque no vaya a Disney Es mi app favorito Y tengo Un app de una aplicación Que se llama Tom Candy Que me gusta Porque tienen como unos Tipo unos emoticones Unos emojis Todos raros Y tienen emoticones De youtubers Y Lo malo es que Como quisiera que esos emoticones Los tuvieran en Whatsapp Ah claro Tengo Whatsapp Amo Whatsapp Pero No Hay que comunicarse Dentro de ese app Si quieres Utilizar los emoticones Pero yo a veces Le escribo al gordo Y ya Y tengo Una carpeta Que se llama Uselash O sea Cosas inútiles Que tengo cosas útiles ahí Como el app store Pero yo digo que son inútiles A ver Ah Dije que les iba a mostrar Mis fotos Mis fotos privadas Tengo demasiadas fotos En serio Es como difícil Que vean la cantidad De fotos que tengo La mayoría de las fotos Que yo tomo No en verdad Yo tomo muchas fotos Que ustedes no ven Es como que Pero quería mostrarles Miren Para una foto Siempre hay como que 10 fotos diferentes De esa foto Y yo de hecho Yo tomo como 10 fotos Para una foto que subo Y yo tomo pocas En serio Hay demasiada gente Que me dice Que toman como 100 200 fotos Para lograr En su instagram Pero ves aquí Hay muchas fotos Que yo tomo Como para guardar Y tener Como fotos Con el gordo Y aquí tengo Muchos videos De la reunión Que hicimos en México A ver Hay fotos que A veces como Ni siquiera subo Fotos así como De mi maquillaje Y cosas así Se me olvida subirlas Digo Después las subo Y no las subo Hay fotos con mi hermanita Marielena Me encanta Mi bella Marielena Si tengo En este teléfono De hecho tengo pocas fotos En mi teléfono anterior Tenía 11 mil 11 mil fotos Y es que A mi me encanta La fotografía Y me encanta Tener mis recuerdos así Y nunca borro fotos Es como Me gusta guardarlas Y ya Ah miren Aquí tenemos recuerdos De Punta Cana De esto Fue como salimos A Coco Bongo Son fotos que Que sí Que a mi me gusta guardar Y tener Como para el futuro Es fotos así Super nulas Que yo me tomo Aunque en verdad Yo casi nunca me tomo fotos A mi misma Y me gusta tomarme fotos Con el gordo Fotitos con el gordo Aquí estoy modelando La peluca de Ariana Grande Se la estaba mandando Un amiguito Y sí Ahí tienen algunas De las cosas Que tengo favoritas En mi teléfono Uy Déjenme mostrarles Otra cosa Que me encanta De este teléfono Eso sí Me gusta De este nuevo teléfono Porque me recuerda A Harry Potter Miren Cuando tomas una foto Ella como que Se guarda Como con un mini video Entonces las fotos Se mueven Es adorable Es super adorable Miren Me fascina Me recuerda A Harry Potter Que saben que La gente como que Vive dentro de los cuadros Como que Si han visto A Harry Potter Saben de lo que estoy hablando Tal vez soy super nerda Aquí hablando de Harry Potter Pero no importa Bueno gracias por mirar Si tienen algún app Que recomendarme Ya saben más o menos Cómo son mis gustos Con los apps Y no olviden por favor Si les gusta este video Darle manita arriba Y suscribirse al canal Si no lo han hecho Nos vemos en el próximo video Los amo mucho 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 mucho